Buenos días compañeros y profesores, mi nombre es Gael Villalba y el día de hoy voy a entrevistar a mi mamá con un par de preguntas sobre temas financieros. Entonces, primero, gracias mamita por venir a mi entrevista y segundo, que voy a hacerte, como ya sabes, unas ocho preguntas sobre temas financieros. Gracias, sí. Entonces, la primera pregunta es muy simple. ¿Puedes hablarme un poco de tu identidad financiera actual? Entidad. Entidad financiera, por favor. Bueno, yo tengo dos entidades financieras con las que trabajo. Trabajo con el banco de Pichincha y el propio banco. Ahí tengo cuentas y son las que yo manejo actualmente. Es lo que te puedo contar en cuanto a ese tema y tengo ya muchos, muchos años con ellos, con los dos bancos. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los distintos productos o servicios financieros que utilizas con más frecuencia? Bueno, los productos financieros más utilizados en mi caso son las cuentas corrientes, cuentas de ahorros, también las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Creo que son, ah, también hago uso de pólizas, de pólizas y creo que eso es todo. Ok. La tercera es, ¿cuál es su grado de satisfacción con tu, con tu identidad financiera actual? ¿Y por qué sí y por qué no? Ya, entidad financiera. Bueno, digamos que no tengo mayores inconvenientes con las dos entidades que manejo principalmente. Me gusta, por ejemplo, que puedo trabajar en línea y eso me da agilidad y rapidez en las dos instituciones. Lo que no me gusta a veces son los recargos financieros que a veces encuentro en las tarjetas, sobre todo, recargos financieros, que son valores adicionales que me cobran y desconozco a veces por qué son. Eso. Ok. La cuarta es, ¿es fácil gestionar tus cuentas por internet o a través de una aplicación móvil? Sí, es fácil para mí. Yo tengo todas las transacciones que ejecuto con los bancos, con las tarjetas. La gran mayoría son a través de aplicaciones web o de aplicaciones móviles. Móviles quiere decir aplicaciones celulares. Ok. La quinta es, ¿puedes describir tus experiencias anteriores al interactuar con el servicio de atención al cliente de tu entidad financiera, por favor? Ya. Bueno, anteriormente lo más común era tratar directamente vía telefónica o presencial con el servicio al cliente. Digamos que eso lo hice muy poco, porque realmente la época en la que yo he estado ha sido prácticamente a través de aplicaciones móviles. Sí es un poco más engorroso la gestión presencial o vía telefónica porque en realidad conseguir información es mucho más lento que a través de las aplicaciones web o móviles. Ok. Espera un segundo que ya le digo la sexta pregunta. Ok. La siguiente. ¿Es fácil ponerse en contacto con alguien para que le ayude con un problema o una pregunta, tal vez? Ah, no. El servicio al cliente de vía telefónica a veces es un poco complicado. ¿Es complicado para usted? Sí. Ok. La séptima es, ¿le han sorprendido alguna vez cargos inesperados de su entidad financiera? Sí. Sí me han sorprendido con algunos cargos. Algunos de ellos los han reversado porque ha sido un error. Y en otros casos son cargos que supuestamente, en este caso, la tarjeta de crédito tiene que cobrar. Y bueno, eso, eso. Ok. Y la última pregunta que le tengo que hacer es, ¿ha pensado alguna vez en cambiar de entidad financiera? ¿Y por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Ah, de entidad financiera no, no he pensado cambiar porque con las dos que me manejo son las más activas, rápidas y de fácil uso a través de sus aplicaciones móviles. Porque son las más grandes del país. Generalmente cuando hay otras entidades financieras más pequeñas, el acceso a plataformas móviles y web son complicadas. Entonces yo me manejo con las dos más grandes, por lo tanto no he pensado en cambiar. Ok. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, mi hijo.